Después de tantos años, aquí estamos Mirando como se muere este amor No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esa misma situación No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esa misma situación Es hora de empezar nuevos caminos Y a ver dónde me lleva el corazón El tiempo que es tirano y cruel testigo Podré yo con los años decírtelo El tiempo que es tirano y cruel testigo Podré yo con los años decírtelo Ya no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esta pena que hay en mí Nadie la puede parar Solo espero que estés bien Yo jamás regresaré A besar tu voz de miel Y a sentirte en mí otra vez A sentirte en mí otra vez ¡Gracias! 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 Tu perfume que en mis sueños, grabados para siempre en mi cantar Tu pelo, tu perfume que en mis sueños, grabados para siempre en mi cantar El tiempo va pasando y yo te pienso, y creo que jamás te he ido a olvidar Perdona si estas lágrimas no callan, momentos que reviven tu mirar Perdona si estas lágrimas no callan, momentos que reviven tu mirar Ya no pienso más en ti, fue difícil olvidar Esta pena que hay en mi, nadie la puede parar Solo espero que estés bien, yo jamás regresaré A besar tu voz de miel, a sentirte en mí otra vez A sentirte en mí otra vez